No quedó nada de los hospitales, aquí no quedó nada establecido de los hospitales, no quedó nada establecido para la recuperación de nuestras cuencas hídricas como la ciénaga, la ciénaga de Ayapel que hoy está tan afectada por el tema de la minería ilegal, no quedó nada establecido para darle solución definitiva a la problemática de las inundaciones, que ya comenzaron las lluvias, comenzaron los dolores de cabeza. No quedó nada establecido de cuanto a plantas de transformación agroindustrial del departamento de Córdoba, no quedó nada de fortalecimiento de la universidad pública del departamento de Córdoba, aquí no quedó nada establecido de cómo hoy, por ejemplo, esa sede que hoy está en La Sabana, en el municipio de Sagún, que actualmente recibe aproximadamente 600, 700 estudiantes, no quedó nada para ver cómo pasamos a su ocupación máxima, pasarla a 2.400 estudiantes que es la ocupación máxima desde la universidad. Yo creo que estos temas faltaron, pero bueno, hay que seguir trabajando y apostándole a que esto sea una realidad en todo el tema de la Universidad de Córdoba, no solamente en la sede de Sagún, sino el fortalecimiento de la universidad en las otras sedes que ya hoy existen, como en Lorica, la sede de Berástegui, la sede de Montería, la sede de fortalecerla para llevarla a tope, para que más jóvenes de nuestro departamento de Córdoba puedan acceder a la educación superior. No quedó nada establecido para el departamento en temas de central de abasto, para que realmente nos convertamos en una despensa agrícola que no solamente garantice la seguridad alimentaria, sino que controle un poco los precios. En fin, Gustavo, en resumidas cuentas, para decirlo, el departamento perdió el examen en el Plan Nacional de Desarrollo, pero esto no se traduce a que los cordobeses perdamos la esperanza de seguir trabajando juntos, entre todos, para mejorar los índices de competitividad, reducir esos índices de pobreza.